A favor de Argentina Un país que acepta la diversidad Que no discrimina Un país que no esconde su pasado Un país donde se respeta la libertad de expresión A favor de un país que cuida la salud de sus niños Y que también piensa en nosotros A favor de que nuestro deporte sea para todos A favor de un país que invierte en educación, tecnología, cultura A favor de un país que mira para adentro Y que proyecta hacia afuera De un país que valore el esfuerzo Que crece Que nos da oportunidades Que nos da trabajo A favor de un país que incluye Que nos quiere acá Que nos hace sentir orgullosos A favor de un país más justo Más grande A favor de mi país ¡El México! Nuestro país Políticas Argentinas De inclusión social Políticas Argentinas Políticas Argentinas Políticas Argentinas